Sí. ¿Se puede saber? Sí, al actual intendente. Muy bien. Justamente ha escuchado sus propuestas, le gusta su gestión. Soy parte de la gestión. Ni idea. ¿Lo va a pensar? Lo voy a pensar. ¿Pudo escuchar las propuestas de los distintos precandidatos? Ninguno de los dos. No conozco las opciones, pero siempre voto a la izquierda. O sea, ¿no pudo escuchar todavía los distintos partidos con los distintos precandidatos? No, no escuché nada. O sea que, ¿va a evaluarlo? No, en realidad yo voto por ideales. Siempre voto a la izquierda. Sé que no va a ganar, ¿viste? Pero... Si no, peronismo. Pero no es una cuestión de candidatos. Son siempre lo mismo. Es más o menos el mismo discurso siempre y pasa siempre lo mismo. Así que, las mismas prácticas. No, no, la verdad que no. ¿Lo va a pensar a último momento? No, sí, vamos a ver. A Leo Nardinis, por supuesto. Muy bien. A ver las cosas por ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Mirá, todavía no tengo pensado quién votar. Pero más o menos tengo una idea de quién votar. ¿Pudiste escuchar las distintas opciones, las distintas propuestas de los distintos candidatos? Sí, sí. Estaban buenas las propuestas, están buenas. ¿Se puede saber a quién más o menos te va convenciendo para intendente aquí en Malvinas, Argentina? Para intendente, Carilino. Carilino, muy buena persona. Quiero que vuelo, sí. Fernández, ni hablar. Fernández, Fernández y... Gracias. Totalmente. ¿Este señor qué está? Leo Nardini. Ajá, sí. Me gusta cómo está conduciendo. ¿Le gusta la gestión? Me encanta, me encanta. Al menos hasta ahora yo, como persona mayor, con 87 años, veo que me dio mucho... Me ayudó mucho. No, no, no. ¿Lo va a dejar para último momento? Sí. Bueno, ¿y usted también? Sí, también. Habrá que ver. En realidad no sé quién se postula todavía. ¿Todavía no pudo escuchar las distintas propuestas de los candidatos? Todavía no, todavía no. Hay que evaluarlo, hay que pensarlo. Claro, claro, sé que en este momento está este chico, pero no sé si se presentará, no sé, creo que sí. Y no sé quién más se presentará, así que después hay que ver... Bueno, por ejemplo, tenemos juntos por el cambio, la izquierda... Claro, pero ¿quiénes son los representantes? ¿Todavía no ha tenido contacto con ellos? No sé, o sea, sé que el único que está, sé que se va a volver a presentar, pero después los demás no tengo información. A ninguno, a ninguno. Muy bien, o sea, ya lo decidió, nadie lo convence. Ya lo decidí, ni siquiera los miro porque son todos unos mentirosos. No, todavía no. ¿Lo va a pensar a último momento, lo va a evaluar? A último momento, a último momento. ¿Ha podido escuchar las distintas propuestas de los distintos candidatos? No, no. ¿Verdad a quién? ¿Lo va a evaluar entonces? Lo voy a evaluar. Leonardo Dini. Muy bien. ¿Le gusta la gestión? Sí, me gusta cómo trabaja con Vidal. A nadie, nadie. No voy a votar esta vez. ¿No va a votar? No. ¿No lo convencieron ninguna de las propuestas? No, nadie me convence. La verdad que no, son todos unos mal, mal todos. ¿Todavía no? ¿Lo va a pensar a último momento? Sí, sí. ¿Ya pudo comunicarse con los distintos candidatos? ¿Escuchó sus propuestas, las distintas partes? No, 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 porque estoy medio... ¿Se lo evalúa a último momento? No, pero... Yo tengo un candidato. ¿Se puede saber? No, no, no. A Leo. Muy bien, ¿le gusta la gestión? Sí, está muy bien. Muy bien, señora, usted, ¿ya tiene pensado quién va a votar para el intendente? Leo, Leo, con la misma gestión que tenemos. ¿Le gusta la gestión? Sí. Mire, yo vivo 50 años acá, me lo voy a contar, y no he hecho nadie, mire, me cansé de por todo. Nada, viejo, nadie. Está a metro la conectora. Muchas gracias. Pero, no, 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 yo no sé, ya tengo medio de 85, no voto a nadie para acá, porque ya pasé mis años, ahora que me voy a poner a poca, ¿qué voy a esperar? También tengo mis dudas. ¿Lo va a pensar, lo va a dejar por el de un momento? No, no. ¿Tiene algún candidato más o menos en la mira? Sí, obviamente. ¿Se puede saber? ¿Algún indicio, una pista? Muchas gracias, ¿eh? Está todo bien, está todo bien igual, con el actual, ¿eh? Gracias.